Si les cuento la historia de mi vida, a lo mejor los hago llorar, así de que mejor les voy a contar una de vaqueros. Cuando al pueblo llegó, traía rota una bota y el alma, cinco besos se encontró. Dijo voy a jugarlos con calma, a una cantina llegué y ahí estaba el taur más famoso. Con qué arrogancia oiga usted, con botella de whisky sin vaso. Pretendiente de Rosita, la mesera más bonita, él decía chiquita, si un día me correspondieras, yo te llevaría al altar. Pretendiente de Rosita, la mesera más bonita, él decía chiquita, si un día me correspondieras, yo dejaría de jugar. El viejo taur en su intento por conquistar la mesera, le regalaba flores, joyas y ella a cambio le permitía embriagarse con su perfume y aceptaba bailar con él de cuando en cuando. El pobre diablo entró y en la mesa puso cinco pesos, la Rosita lo miró. Luego se le antojó, luego se le antojaron sus besos, me dijo que va a beber. A sus órdenes soy la mesera, no necesita traer, de aquí puede tomar lo que quiera. Y el taur más famoso, tramposo, supo aquel día que el vaquero, greñudo, polvoso, con aquellos cinco pesos le había ganado a su amor. Si el taur más famoso, tramposo, supo aquel día que el vaquero, greñudo, polvoso, con aquellos cinco pesos le había ganado a su amor. Gracias. 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 Gracias.